¡Vamos! 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 ¡Arriba la venta del salvador! ¡Arriba! ¡Cómo dice! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo contiguar así La soledad me mata poco a poco Me vuelvo loco si no estás aquí Recuerda el día que te perdí, desde la noche que te conocí, tantas imágenes en mi cabeza, como si fuera un video de mí. Camino que yo me he sentido, pero también no me he sentido a ti. Quiero sentirte a mi lado, te quiero sentir. 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Cintura, Cintura 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 Cintura, 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 Cintura Cintura, 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 Cintura Cintura, 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 Cintura Y bailarse, y volvarse, con mucho ching, ching, ching. Y bailarse, y gozar, que lindo, pero que tiene, y bailarse, y volvarse, con mucho ching, ching, ching. Moviendo la cadera, 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 mov ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!